SORPRESA QUE SE DA LA VIDA, EN SERIO, ¿eh? SÍ, ES QUE SE PINTA LA RAÍZ NEGRA. ¿Y NO TE PUEDES CALLAR TÚ? TODO EL TEMPO ESTÁS DICIENDO FUERTE EL APLAUSO, FUERTE EL APLAUSO, FUERTE EL APLAUSO. SÍ. FUERTE EL APLAUSO. FUERTE EL APLAUSO PARA GABY. FUERTE EL APLAUSO PARA LA BUENA. FUERTE EL APLAUSO PARA TOMATO. FUERTE EL APLAUSO PARA LÁPIZ. FUERTE EL APLAUSO PARA YONDI. 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 ¿QUÉ PAS? NO ENTIENDO CÓMO ESTÁ EL ROLLO. NO ES NECESARIO EXHIBIR A LOS COMPANIONES QUE NO TIENEN RATING. YO NO ME DIÍ CUENTA, ESTRELLITA, PERO EN ESTE MOMENTO ME CAYÓ EL VEITO DE QUE USAS PELUCA. FUERTE EL APLAUSO PARA YONDI. ¿QUÉ PORQUE EL APLAUSO? SE ACABÓ LA FIESTA, QUÉ, MAYITO. ¿Y POR QUÉ? SE FUERON TODOS. AH, CARAY. FIESTA, FIESTA. AQUÍ ESTÁ ESTUPID. AH, ENTONCES SÍ HAY FIESTA. FIESTA. SIESTA. 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 SE SIENTE. ¿CÓMO TE FUE? SEÑOR. FUERTE EL APLAUSO PORQUE YA LLEVAN. YA NO QUIERA APLAUSOS. OYE, ESTABAS MUY BIEN TÚ SOLA. ¿POR QUÉ TIENES NECESITAR? ¿CÓMO ECHAS, SEÑOR? FUERTE EL APLAUSO. MUCHO GUSTA. LO MISMO DICEN MIS INGRESOS. YA PUEDE CIRTE. QUE ESTABA MUY BIEN YO SOLA. PUES SÍ. OYE, MAMACITA DE MI VIDA, YA, PARA QUE FUERTE EL APLAUSO Y TODA LA COSA, POR FAVOR. PERO, MAJITO, PUERTE EL APLAUSO. ME CAÍ MUY BIEN, YO LA QUIERO. ¿Y YO TE QUIERO TÍSIMO? ¿CÓMO PUEDES CERER AHÍ? PUERTE EL APLAUSO. ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? CUANDO VEGO BIMBOMBA CON SU SOMBRERO, GRITANDO QUE PIDE APLAUSOS, A MÍ ME INYECTA FELICIDAD. ¿DE VERDAD? A VER, QUIERO VER. PUERTE EL APLAUSO PARA LA JEFA. QUE SÍ ES CIERTO. YA VÍ QUE SÍ ME INYECTA FELICIDAD. LE PAPALOTEA LA PESTAÑA. ESA ES UNA FALACIA. NO TENGO FELICIDAD. ¿Y POR QUÉ NO TIENES FELICIDAD? POR QUÉ. TE POSISTE UN BRILLANTITO EN LA NARIZ. ES UN ARETE. SE LLAMA. ES UN ARETE. NO, ES UN PIERCY. NO, ES UN PIERCY. MUNDO 3 POR EL GRANO QUE ESTÁ DETRAS DE LA JEFA. PUERTE EL APLAUSO. ¿EstÁ CRECIENDO OTRA NARIZ O QUÉ COSA? IBA A FALTAR POR ESTA VERRUGA. NO, ESTÁS LOCA. ¿POR QUÉ ESTÁS TRISTA, ESTRELLITA? ¿QUÉ PASA? ¿QUÉ TE ACONGOJA, MI VIDA? NO SÉ SI TE HA PASADO A TI. ¿QUÉ? O A LOS QUE NOS ESTÁN VIENDO. O A LOS QUE ESTÁN AQUÍ EN EL PÚBLICO. ¿QUÉ? TIENEN UNA MASCOTA. SÍ. ¿A QUÉ SOY, JEFA? NO, TÚ ERES MI BOTARGA. AH, MUERTE EL APLAUSO PARA HÍ, O LA BOTARGA. YO TENGO MASCOTA, UNA PIERNA QUE LA OTRA, MIRA. ¿Ya Viste? ES QUE ME ESTÁN DICIENDO DE LA ESPONJA. NO VISTE MI CHISTE NI NADA, PORQUE ESTÁS CLAMADA CON LA ESPONJA QUE TE ESTÁBA REGAÑANDO AQUÍ. TE ESTÁBA REGAÑANDO EL SEÑOR. EL SEÑOR. YO TENGO MASCOTA, PERO UNA PIERNA QUE LA OTRA. PUERTE EL APLAUSO PARA EL CHISTE, SEÑOR BESARÉ. PERO CLARO, SE LA PASAN REGAÑANDO CON ESE GRANOTE QUE TE SALÓ EN LA NARIZ. PERO BUENO, PERDÍ A UNA MASCOTA QUE TENÍA, UNA PERRITA QUE SE LLAMABA SKY. NO. ERA UNA SNAUZER, CHIQUITITA COLOR GRIS. YO LO VOY A IR A BUSCAR, GEPA, AORITA VENGO. GRACIAS. SÍ, PERO VETE EN TOTALMENTE TODAS LAS COLORIAS HASTA GARCÍA Y REGRESA. ¡FUERTE EL APLAUSO! SE PERDIÓ EL JUEVES. DE MEDIA DE LA NOCHE, AQUÍ POR LA COLORÍA RUMA. Y HASTA AORITA LA ESTÁS BUSCANDO, MAMASITA DE MI VIDA. NO, LA BUSQUÉ. YA FUISTE A TODA LA CALLE, YA LE GRITASTE, SKY, SKY. IGUAL PUEDE GRITAR LA PERRITA, BUENO, LADRAR. ¡FUERTE EL APLAUSO! ¿QUÉ TIENES? NO ESTÁS VIENDO QUE ESTOY TRISTE. ¿QUÉ TIENES? ESTOY EN UN MAR DE LÁGRIMAS. ¿QUÉ TIENES? ESTOY EN UN MAR DE LÁGRIMAS. NO VAY A SALIR UN TIBURÓN. ESTOY MUY TRISTE Y USTEDES SE BURLAN DE MI DESGRACIA. ESTOY MUY TRISTE Y USTEDES SE ESTOY MUY TRISTE. MIRAN, NADA MÁS PARA AQUELLA PERSONA QUE YO SÉ PERFECTAMENTE BIEN QUE USTED TIENE UN CORAZÓN MUY NOBLE. SEGURAMENTE USTED DIJO, AY, ESTA PERRITA SEGURAMENTE ESTÁ EXTRABIENDO. RATERO. NO, 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 NO. ESPÉRATE, ESPÉRATE. SI ESTOY TRATANDO DE ABANDARLE EL CORAZÓN Y TÚ ESTÁS ABANDÁNDOLE AHÍ TODO. O SEA, ¿QUÉ? O SEA, ¿SE TE PEDIÓ UN PERRITO? ¿TÚ QUÉ? SÍ. AH, HOMBRE, O SEA, YA PASÓ. PUES, ¿DE DÓNDE SE SALÓ LA PERRITA? ¿LAS DIRECCIONES? NO, NO ES NECESARIO. ¿QUÉ? PARA QUE SEPAN ¿DÓNDE? POR LA CAMPA. 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 ASÍ ES. POR LA CAMPA. SE SIENTES. ¿QUÉ NO OFRECEN UNA RECOMPENSA? ¿Y A HASâBRE? ¿QUÁN TODO? MUCHO HUATO, HOMBRE. ESTOY OFRECIENDO 50.000 PESOS. ¿DÓNDE SE TE PERDIÓ? Í, POR LA COLONIA ROMA. AÍ, ÁS QUE NO ERES INTERESADO, NIÑA ARIN. NO, HAY QUE AYUDAR AL PRÓJIMO. ESÁMAS OÍSTES 50.000 PESOS PERO TE PRILLARON LOS OJITOS. SÍ, VOY A DAR 50.000 PESOS PARA LA PERSONA QUE TENGA UN BUEN CORAZÓN QUE ME REGRESA MI PERRO. OYE, NO TE LO QUERÍA DECIR, PERO TU PERRA SOPERÓ Y SE VOLVÓ GATA, UN COLOR NEGRA. ¿CÓMO SE LLAMA? ALENCA. ESA ES TU GATA. AH, JODRE, HUAGUA. ¿POR DÓNDE SE TE PERDIÓ? AQUÍ POR LA COLONIA ROMA, POR EL CERRUEL DE LA CAMPANA, POR LA INDEPE, COLOMBIA. AH, POR ALLÍ. HUEPAJÉ. CREO QUE YO LE VÍ, CREO CREO QUE YO LE VÍ. ¿TÚ LA VÍSTE? SÍ. NO, 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 ES CIERTO. O SEA, SI TÚ VIVES EN ESCOBEDO, ¿CÓMO QUE LA VÍSTE? CREO. PORQUE YO ESTUDIO EN EL TEC. EN TU PERRA. NO. ¿TÚ ESTUDIAS EN EL TEC? SÍ, YO ESTUDIO EN EL TEC. ¿EN CUAL TEC? EN EL TEC. EN EL TEC. EN EL TEC. EN LOS TACOS TEC. TACOS TEC NOJALO. ES QUE SI HAY UN TACOS QUE SE GÁMENOS. EH, PERO CREO QUE. BUENO, NO ME ESTÉS AQUÍ. ESTÁ HACIENDO PERDER EL TIEMPO. A VER, SI TÚ LA VISTE, A LA VERSE, LA BUSCADA, SEGURAMENTE, ¿SABES QUÉ? NO ME LO TOMES A MAL, PERO YO CREO QUE NIÑARÍN SE ROBÓ TU PERRA. MUCHAS COSAS. NO, NO. NO, NO. SI YA SE ROBÓ MUCHAS COSAS DE MÍ. NO, ESE, ESE LAPISITO. ME ROBÓ UN ARNILLO. NO, NO, NO FUE ÉL. ¿LAPISITO? FUE Laura G. AH. EH 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 EH. AH. AH. AY NO. ABRIDA. ES UN MILAGRO. ES UN MILAGRO. MIRA. ES UN PERRO, NO ES UN MILAGRO. ES UN MILAGRO. SÍ, PERO ES ESCAY, OYE, NO. ESCAY, ERA DE COLOR GRIS Y ESTA PERRO ES BLANCA. ES QUE MUDÓ DE PIEL. MUDÓ DE PIEL. LOS PERROS NO MUDAN DE PIEL. NO ES REPTIL PARA QUE MUDE DE PIEL. LO BANÓ Y SE LE CAYÓ LA MUGRE. AY, NO ERA GRIS, ERA MUGRE LO QUE TENÍA TU POBRE PERRO. SÍ, MAGITO, PERO SKY ESTÁ. NO, NO, ES QUE SE LLAMA EASY. 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 ES QUE CAMBIA EASY, ES MEJOR. EASY. EASY. NO, MAGITO, NO ES. PORQUE SKY ESTABA PEQUEÑITA, TENÍA CUATRO MESES. LE FALTA ALGO, MI RECOMPENSA. TU RECOMPENSA. 50 MIL PESOS. SÍ, DÉCAME IR POR LA RECOMPENSA. OYE, OYE. AY, NO ENCONTRÉ LA PERRA DE LA JEPA, PERO SE ME PERDIÓ A MI PERRA. ¿CÓMO QUE SE TE PERDIÓ A TU PERRA AHORA? AY, MIRA, SE PARECE A ESA. NO, 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 NO ES TUYA. GRACIAS. SOS 50 MIL PESOS. VÁMONOS. ESPÉRAME, ESPÉRAME, ESPÉRAME. ESTRELLITA, ESTRELLITA. SE PARECE A MI PERRO. AQUÍ HAY PERRO ENCERRADO, NO GATO. PERRO. PELUCHIN, CHIN, CHIN, CHIN. NO, MÁS. SE PARECE, PERO NO ES TUYO. ¡MARTINA! NO, NO ES TUYO. NO ES TUYO. ¿Quién es? MAMÍ, ESPERAME. ESPERAME. ESTRELLITA. ¿QUÉ PASA? ¿EL TUYO ES PERRO O PERRA? PERRA. ES PERRA. LA QUE SE TE PERDIÓ ES PERRA. SÍ, MIRÁ. BIEN PERRA. NO, MARÍA, NO ES PERRA. NO, AMBRE. ES MANCHO O HEMBRA TU PERRITO. ES MUJER. ¿SKY? ¿Y POR QÉ LE PUSIES SKY? SE LLAMA EN ESPAÑOL CIELO. ES MASCULINO ESE PERRITO. POR POP PATROL. LE PUSO MI HIJO POP PATROL. AH. ESTRELLITA, ESE PERRO ES TUYO. NO, 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 ES DE ELLA. ES QUE ES MIO. NO, ES DE ELLA. ES MÍO. ES DE ELLA. SÍ. NO, SE ME HACE QUE SI ES DE ELLA. DÉGATE QUE SÍ. ES ES ESO. ¿La recompensa? ¿Cuánto te dio? 50 mil pesos. Ah, sí, es tuyo, es tuyo. ¡Es tuyo! Espérenme, espérenme, espérenme. Oigan, usted es un par de desalmados totalmente inconscientes. Esa pobre perrita se va a morir de tristeza. ¡Es de ella! Oigan, de casualidad, fíjense que se me perdió mi oso. ¡Ay! Oye, oye, ¿no usted te perdió un oso? Sí, pero no doy recompensa. Maguito, ahora sí, mi perrita Sky y yo... Easy, Easy. Ya podemos bailar y cantar y hacer una fiesta. Bola de rateros, esa perra es de Liz, ¡es la perra de Liz! Gracias. ¡Es la perra de Liz! ¡Mi papá, señor! ¡Mi papá! ¡Liz es una perra!